Buenos días, un video. Muchos me han preguntado sobre mi recomendación de usar LastPass. Ya va cambiando. Tengo muchos años usando LastPass, pero anunciaron que viene cambios para los que tiene la versión gratis. Que realmente lo van a poder usar en móvil o en compu, pero no los dos gratis. Yo tengo registrado, tengo la versión pagada de familias. De hecho, vence hasta enero del año que entra. Pero bien probable que yo voy a cambiar todo durante 2021. Entonces, actualicé un blog post que tengo desde hace ocho años casi en mi blog. Para decir que ya no estoy recomendando LastPass más que nada para gratis. No es algo malo de seguridad. Es un modelo para los que quieren usarlo gratis. Y voy a recomendar Bitwarden. También Keepass XC. Hay muchos otros, pero para gente en general, Bitwarden es una excelente opción. Es código abierto. Tiene excelente seguridad en cuestiones técnicas. Tiene una versión gratis que funciona excelente. Esos business, déjame cambiar a personal. La versión gratis es excelente. Para un dólar por mes, agregas más opciones. Y hay una versión de familia y todos son más baratos que LastPass. En cuestión de versiones para diferentes plataformas. Tienes para Windows, Mac, Linux. Otras opciones de instalar todos los diferentes browsers para tu iPhone o iPad y cualquier Android. Hay muchas, muchas opciones y tiene excelente seguridad. Y la versión gratis funciona muy bien. Acabo de comprar para mí la versión gratis. ¿Dónde está? Pricing, personal. Yo compré el Premium para ahorita y más probable voy a cambiarme a la versión de familia. Para incluir toda mi familia y tiene todas las extras opciones. Yo compré Premium más que nada para probarlo de YubiKey. Porque yo tengo un YubiKey. Y soy fan de dar soporte a los productos que sí, sí vale la pena dar soporte. Entonces, ese es mi video sobre el cambio. Y mi recomendación de el software para cuidar sus passwords. Que tienen un excelente día.